En Sonora existen 323 maquiladoras, de las cuales 238 suspenderán operaciones para acatar el decreto de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de que suspenda labores empresas no esenciales. Gerardo Vázquez Falcón, presidente de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en Sonora, dijo que hay otras 85 plantas maquiladoras que podrían seguir en operaciones, ya que fabrican equipos médicos y que actualmente son muy necesarios ante los casos que puedan presentarse por coronavirus. Comentó que los directivos de las 85 maquiladoras buscarán una reunión con las autoridades del gobierno del estado para determinar si seguirían laborando. En caso de ser así, se realizarían estrictas medidas sanitarias en los empleados para evitar contagios de COVID-19. Sin duda alguna, acataremos la instrucción de la gobernadora. Está actuando con sus facultades y nosotros acataremos esa instrucción a cabalidad. Para nosotros, la prioridad es la vida y la salud de nuestras y nuestros colaboradores. Indicó que las empresas que pararán labores deberán determinar si se les pagarán por adelantado el salario a los trabajadores y el monto, ya sea una semana o quincena, por el tiempo que estén suspendidas las actividades. Andan Rubio, Meganoticias.